¿Qué onda a todos? Yo soy Craven, bienvenidos de más a mi canal, y bueno ahora sí no puedo subir videos porque no tengo internet, este, ya me regrese a estudiar, ya no estoy en mi ciudad natal, entonces, muy bueno, yo creo que voy a tener internet hace como unas 3, 4 semanas, en lo que hago el contrato y todo eso, entonces, pues esperemos y por esas fechas podemos ya tener internet bien, ya que ahorita me estoy robando el internet del vecino, que espero que él no vea este video, este, ya saben, lo dejo sin contraseña y pues dije, déjale, subo un video rápido para que ya no me odien, entonces, muy probablemente este video dure como unas 8, 8, 9 horas en subirse, o sea, un chingo, por lo general se suben como en 40 minutos, una hora, entonces, lo voy a dejar toda la noche subiendo, y, pues de igual manera no puedo jugar, porque siempre estoy en rojo y en amarillo, y como a los 2 minutos me sale error de conexión, por eso no he jugado tampoco, y, pues bueno, esa partida la tenía guardada, es un domination, es un tipo, mi tipo de juego aquí es, pues, objetivo, cubro a mis compañeros en lo que ellos capturan, cuando pierdo banderas voy a presionar al enemigo, y, pues bueno, después les gusta el gameplay, y voy a hablarles de algo muy bueno, los que me sigan en Facebook, bueno, los que me sigan, los que me tengan amigo en Facebook, y los que estén al tanto, o tengan ahí al like de Call of Duty Mechs, pues ya saben, estas noticias, este, pero, pues bueno, estuve subiendo noticias del nuevo Call of Duty, de Modern Warfare 3, a tanto mi Facebook como el de Call of Duty Mechs, este, y, pues bueno, por si no los han visto, quizás les voy a poner las más importantes, para mi gusto, este, pues la principal, es que, pues, se rumora, se rumora porque no se ha confirmado, han dicho que es muy seguro que sí, pero, nada, es 100% seguro, de que va a haber servidores dedicados, por fin, va a haber servidores dedicados, Battlefield 3, ya tiene servidores dedicados, creo que en computadora, ahorita nada más, no estoy seguro si en las consolas también, este, pues esperamos que sí, ¿no?, porque si se nota mucha diferencia, entre el host, y, pues cualquier otra persona, el host siempre tiene la preferencia, y esperamos que eso ya se pueda arreglar, con los servidores dedicados, este, no va a haber comando, el perk comando, si ya vas de lejos, lo van a quitar, van a quitar, este, el Stopping Power, pero, pues, esto ya estamos acostumbrados por Black Ops, que también lo quitaron, van a quitar Juggernaut, que bueno, o sea, van a quitar Juggernaut y Painkiller, pues, no va a haber Painkiller tampoco, no va a haber Last Stand, que creo que esa es la mejor noticia de todas, ya que en todos los Heroes Duties había, había aparecido este, este perk, no va a haber Danger Close, o Sonic Boom, este, no va a haber, ¿cómo se llama?, One Man Army, que también eso es muy bueno, para, para los Noob Tubes infinitos, desafortunadamente, si va a haber Noob Tubes, este, pero pues ojalá, y, no sé, usen algo, como lo que usó, pues, Activision para, para hacer que, que no se usaran tanto, y se fijan en Black Ops, y en, en el, Call of Duty World at War, no se vio tanto lo que era el Noob Tubes, y, pues, ojalá, y, y la gente no lo usase tanto, Pues igual para Para compensar la falta de stopping power A las armas le aumentaron el daño Se queda en el modo cine El modo cine que estuvo aquí en Black Ops También va a estar en el modo Warfare 3 Hubo un cambio Bueno se dijo en el twitter de Robert Bowling Se dijo que iba a haber un cambio Completo en el sistema en el que se obtenían los killstreaks O sea que a lo mejor Y ya no vas a tener que matar 7 seguidos Para tener un Harrier o un helicóptero A lo mejor ibas a tener que ser No se, mata a 5 personas Con headshot o captura 3 banderas No se, a lo mejor Así, es una Es una teoría mía Este Cambiaron cosas en las killcams No se que le vayan a cambiar Pero anunciaron que iba a cambiar algo en la killcam El quickscope Va a regresar Va a regresar La MP5 Del Call of Duty 4 Igual va a regresar la MP5 Del Modern Warfare 2 Este Entonces va a haber dos versiones de esta arma De la MP5 Una de Modern Warfare 2 Y una de Call of Duty 4 Y que más va a regresar El mapa Dome Domo De El Call of Duty World War El pequeño Este también lo van a meter a Modern Warfare 3 Y Hablando de este mapa Dicen que van a poner Más mapas pequeños Más mapas De uno contra uno Ya ven que en todos los Call of Duty Solo había uno en todos Entonces quieren poner más Y para los snipers No se si sea 100% seguro Pero yo creo que es un 90% seguro Se dice que van a ser lobbies Dedicados A snipers O sea que A lo mejor ustedes van a Van a tener la opción De De entrar a una partida Pues no se De Un Team Deathmatch Pero con puro sniper O un Domination Con puro sniper Cosa así En realidad yo no sabía mucho Lo que era el sniper En este juego De hecho a mi me molestaba mucho Lo que era el Quickscope Que espero que el Quickscope Se quede en los lobbies Dedicados por los snipers Este Yo no lo uso Los que lo usan Pues Buena noticia para ustedes Realmente a mi Bueno No 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 es como que una noticia Muy emocionante Este Y Que más Van a cambiar el sistema De De Como acuchillar Ya no va a ser Como siempre ha sido De que De que Ay no mames Apareciste Acuchillo al aire y te mato O de que No mames Estás atrás de mi Acuchillo enfrente y te mato No Ya van a cambiar eso A lo mejor va a ser Más lento sacar el cuchillo O a lo mejor Van a ser algo Tipo Halo O Gears Wards Que va a ser dos golpes Para Para matar Eh Quien sabe Realmente De eso si No tengo idea Pero Si dijeron que van a cambiar El sistema De De como acuchillar Este Quieren recompensar A las personas Que juegan objetivamente O sea Yo creo que En Domination Demolition Capture Defract Todo eso Eh Entre más banderas Captures Entre más Cosas así pues Va a ser mejor recompensado Que los que están Mate 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 Pues O sea Los que quieren matar mucho Que se ven a Tinder Natch Los que quieren jugar objetivos Bienvenidos Algo así quieren hacer Para que agarres el pedo A jugar objetivo Este Quieren recompensar también A los jugadores Que ya tienen Versiones pasadas De Call of Duty Ya sea Call of Duty 4 O Modern Warfare 2 Este Realmente no sé Con qué lo van a hacer Y Van a ponerle más atención A los jugadores De la computadora Realmente yo nunca jugaba En la computadora No sé si tengan Si estaban muy abandonados O qué pedo Pero Supuestamente Van a dedicarles Más tiempo Y pues por el momento Es todo lo que tengo Para ustedes Voy a subir más noticias En cuanto sepa algo más Y pues bueno Este fue mi gameplay En Domination Espero les haya gustado Fue un 65.3 Me parece Y pues bueno Espero subirles un video Lo más pronto posible Nos vemos pronto Bye Tienes Tienes Tienes